Música Luis Flores, segunda temporada con el conjunto de huellas no se pudo el primer partido, que puede esperar la fanaticada de Cristos Rey para este segundo encuentro? Bueno, como puede entender el primer partido siempre es un partido difícil porque es la primera vez que accionamos en pleno juego jugamos un excelente juego hasta el final, hasta las últimas posiciones y perdimos de dos, un partido que nosotros entendemos que debimos ganar y hemos trabajado bien fuerte desde el juego del miércoles pasado a poder jugar hoy martes, ya tenemos mucha práctica, ya estamos más acoplados y esperamos un grupo que ya salga con más precisión, más determinación y más ansiedad porque perdimos el primero, obviamente necesitamos este partido Dice el dirigente que el equipo necesita un poquito más de enfoque ¿Qué tienes que decirnos al respecto? Bueno, como te dije, fue una cuestión de primer partido mucha ansiedad, mucha desesperación en querer hacer la cosa excelente ya con la práctica que hemos tenido ya entendemos más nuestros roles y entendemos más dónde el balón tiene que ir y cuándo y ya estamos mucho más acoplados ¿Qué nos puedes decir sobre Richard, hermanito? Un jugador que causó un gran sabor en ese primer partido Bueno, él viene en desarrollo desde el año pasado y los torneos que ha participado lo han ayudado mucho Esperemos que él siga desarrollando y siga creciendo como jugador para así que él se pueda destacar más y más cada vez que juegue Gracias Luis Un placer ¡Gracias!